No, ¿verdad hermano que no vamos a acampar hoy? Sí, acampemos y contemos historias de terror. ¡Historias! No, mejor yo ya me encierro en mi casa, nos vemos al rato, ¿ok? Ah, sí, te digo miedo, bueno, chao. ¡No, no! Bye. Miedosa, chao, que te vaya bien. Ay, yo como que voy a tratar de hacer... Y esa es la historia de la muerte en persona. Así le digo yo. Mentira, Juancho. ¿Cómo me vas a decir que es mentira? Y tú cállate, que te anuncia, que todo es verdad. Y tú, Donar, bueno, no has dicho nada, pero sé que ibas a decir que es mentira. Escúchame muy bien. Dice la leyenda. Que cada 47 años, o sea, exactamente hoy, hace 47 años, se aparece un punto ese que domina toda la ciudad. Y empieza a dominar tu mente y te controla. Eso dice la leyenda, la verdad. Nah, yo no creo. ¿Qué pasa a los débiles, no? Pues no sé, dice que se va por los más imbéciles, pero pues... O sea, tú tienes que cuidarte, Pamis. No, yo ya me salve. No, yo no. Ay, no. Ah, Juancho, que debería de tener cuidado, eres tú. Exacto. No, 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 no lo tengo que tener cuidado. Y por eso les decía que es malo acampar el día de hoy, que acampemos otro día. No, pero ya está todo alistado, todo bonito, ¿cómo que no? No, ¿verdad, hermano, que no vamos a acampar hoy? Sí, acampemos. Y contemos historias de terror. Historias. Sigue, Dolar. Lo mío era una historia de terror, lo mío era real. No, no, no tengo Dolar, cuéntale, Dolar, cuenta algo. A ver, a ver. Imagínate que hay una historia y una señorita que se baja de los taxis todos los días a medianoche. Y a eso sí le creen a él, ¿no? Ay, ven, ven, Juancho, ya. No, no, no quiero que me posee el camuflo, me duele. Pacho, está miedo, miedosito, miedosito. Sí, fue porque le dio miedo, gallina. Se hace machito él contando las historias y después le da miedito. Ya sé, así es él. Bueno, ¿y luego, Dolar? ¿Y qué pasó? Pues imagínate que esa muchacha llega y se mete en una casa, toca la puerta y sale la gente de la casa. Oh, my God. Y después no ven a nadie en la calle. O sea, ellos salen y no ven a nadie. Es como un espíritu. Todas las noches, a las 12 de la noche. ¿Y ahora por las calles? ¿Como una bruja? Sí, pero siempre les toca a las mismas personas. Pobrecitos. Ay, oigan, se me hace que hoy yo no duermo sola. Me voy a darme la casa de usted. Oh, ya sé. ¿Nos dormimos todos en una casa para que no nos dé miedo? Sí, 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 mejor porque si no, no jalan las patas. Ay, no, yo no quiero que me caigan las patitas. No, 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 ya me está dando miedo. No, no, yo, mi mamá está en mi casa, así que no, 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 creo que le guste que me quede por ahí sola. Se ha ganado la cámara. Ay, con mi mamá sí, tengo miedo. ¿Y qué hago yo? ¿Qué? Déjame, ven, vamos a mi casa y nos quedamos allá. Oye, pero me da mucho miedo. Sí, está todo oscuro, bien, bien, bien oscuro. Ya sé. Oye, aparte, yo creo que es bueno que nos acompañemos, porque así sí sale un chucky o algo, pues tú atacas, porque tú eres el hombre Pues sí, pues sí Yo corro y tú atacas Vente, ya las gallinas ya están poniendo, mira A ver Oye, ponme un toallito de la puerta ¿Sabes qué, Dolar? Mejor me voy a ir a mi casa Ay, ya te dio miedito, bueno, está bien Sí, no, no, mejor me voy a mi casa, porque tu puerta está abierta y... No, mejor yo ya me encierro en mi casa, nos vemos al rato, ¿ok? Ah, sí, te dio miedo, bueno, chao No, no, bye Miedosa, chao, que te vaya bien Ay, yo como que voy a entrar a hacer... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Hola ¿Qué? ¿Quién eres? Hola No, 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 no Ven, acércate Acércate al espejo Ya, estoy acá ¿No me estás viendo? Estoy acá, no tengo miedo ¿No me estás viendo? ¿No? No No, es porque estás viendo el lugar incorrecto Mira hacia atrás Hola Ay, ya, 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 yo sé que grité, pero no me das miedo ¿Dónde estás? Estoy acá atrás tuyo, como siempre No, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Cómo estás? Uy, no, 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 no Qué miedo, qué miedo Me está dando Yo soy yo Soy dólar Dólar.exe Y nadie te puede ver Por fin Tenía ganas de salir a explorar este mundo Y cuéntame ¿Qué haces para divertirte en un día así? Tan aburrido Pues, no sé, compartir con mis amigos ¡Firulais! ¡Ya, Firulais! Firulais estaba muy agresivo, la verdad Ven, 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 no entres a la casa de Juancho No, no entres a la casa de Juancho Ven aquí, hola Ay, ya, es que Firulais a veces le da como cosas con las malas energías Sí, malas energías no le gustan a Firulais En cambio, ¿saben quién le gustan las malas energías? A la lluvia ¿Qué? ¿Qué empezó a yo ver? ¿Y a dónde vas a ir? Vas a ir con tu amiga Pamis, ¿verdad? Oh, con Cata ¡Cata, Pamis! ¡Pamis! ¡Cata, Anuncia, Juancho! No te escuchan, Dolan ¿Por qué? No saben qué tistes, mire Acá está, ven Acá está Pamis Acá puedes entrar ¿Dónde eres? Está yo viendo aquí Hola, hola ¿Cómo estás? Pero ¿Cómo puede hablarle al... ¿Pamis puede ver a los muertos? ¿O qué pasó con Pamis? Dolan, no te veía Hola, ¿cómo estás, Pamis? ¿Bien, y tú? Pamis, soy yo Te traje una pizza Soy yo Ay, gracias Sí, gracias Pues, ¿cómo que hablar el de siempre? Pues, si eres el único Iba a casa de Cata Ah, si quieres, vamos todos juntos Y así las puedo matar allá ¿Cómo? No, que podemos comer allá Vamos Ah, bueno, vamos ¿Por qué me estoy viendo así? Ya, Pamis, para, para ¿Por qué me veo así? Espérate, Dolan Hay que gritarle así Ah, 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 ah ¡Cata! ¡Cata! Miren a Cata, no habla ni nada Cata ¿Qué te pasó? Yo creo que la voz se la robó Yo creo que la voz se la robó Yo creo que la voz se la robó Porque me está molestando ¿Durmiendo o qué viene? Oye, Cata, traje pizza ¡Ah, pizza! Sí 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 Sí, sí Chicas, yo le puedo cocinar algo Si quiero, le puedo cocinar algo de comer Yo soy el único dólar No le pondré veneno a su comida Tranquilas Ay, pues, me parece genial Ay, algo de fruta Ya que es de noche Sí Sí, yo pongo entrando en la tele Él ni siquiera es dólar Ya, soy yo Me da mucha flojera cuando llueve Tú A mí también Me dan ganas como de echar a esto ¿Qué pasó? Les voy a dar de comer a tus amigas algo con veneno Y se van a morir No, 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 no ¿Por qué? ¿Y por qué ellas no me ven a mí? Porque tú eres el punto de este Ahora yo soy el dólar real Pero Pero si está lleno de sangre y todo eso Perfecto Lo tengo No, chicas, no se coman eso No se coman eso, por favor Chicas Ya les hice algo de comer Les hice limonada Tómenla Les hice limonada No, no No se coman eso Por favor Yo no sé ni cómo Me la tomo La se envenenó Pero no me siento muy bien Cata Toma esto Dólar Falso Ahí está Tomate ese cubo de leche No me dice nada Tómatelo Cata, te huelen las patas Pero me siento mal Ahora sí Dólar ¿Qué nos hiciste de tomar, Dólar? Ay, no, no A mí me sigo de esto No, no, no Guarda eso, por favor Ahora sí No, Dólar No, no, Dólar ¿Qué estás haciendo? Sí, amigo Solo, no ¿Por qué le di eso a Pami? No, fui yo No fui yo Fue Dólar Algo antes de decir La muerte de tu amiga ¿Quieres decir algo? Dólar No me lo esperaba de ti Copiaba a ti Pero si no soy yo Ay, mató a Cata Anuncia también Qué divertido De romperlo todo Y ahora voy a quemar La casa de Cata No, no, no Ya, déjanos en paz Dejar en paz Pero si ya murieron Estas dos niñas Ahora la ciudad es mía ¿Sabes a quién falta matar? A Juancho Ay, a ese sí Vamos a matarlo Muere Muere Toma Toma Muere Juancho Es otro Otro Hay que quitarle la pistola Fuera de acá Vete No, no, Juancho Soy yo Soy yo Soy yo No me mates No me mates Acabo de matar A otro igualito A ti que acaba de entrar Con esta arma No Era alguien malvado No lo conozco Alguien malvado Que no conoces ¿Y dónde está Cata Anuncia? A ver, voy con Cata No, es que Juancho Él la desmató A Cata y a Pamis Pero si Pamis está por allá ¿Dónde? Acá, mírala Allá Pamis, vuelve Pamis, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Pamis? Yo no soy Pamis ¿Quién eres? La mataste Atrevido No, no, yo no fui Yo no fui ¿Qué hiciste? Ya, ya, ya Yo soy el dólar Yo soy el dólar De verdad Por favor, no me mates Es el falso Toma Ah Juancho Dólar Juancho, ¿dónde estás? Estoy acá ¿Ya? ¿Dónde tienes dólar De verdad? Ya no tengo sangre encima mío No sé qué pasó Uy, dólar No te lo vas a creer Porque me estaba persiguiendo Un monstruo igualito a ti Y me tocó matarlo Y luego llegó otro Y era igualito a ti Y también lo maté Y como sé que tú no eres mucho Pues ya, soy yo Manos arriba Dime ¿Cuál es la comida favorita de dólar? Pizza Con Coca-Cola Haguayana Pizza Haguayana Tiene razón Le encanta la pizza de piña Está bien, dólar Ven aquí Ah, por cierto Yo ahí es donde Cata anuncia Ven, sígueme Vamos a jugar Con Catanuncia ¿Sabías que por fin le voy a decir Que si quieres ser mi novia? ¿En serio? Vamos, vamos, vamos Esto va a ser epicísimo Sería muy malo Donde Catanuncia no estuviera en casa Porque la mataron A ver Cata Cata ¿Por qué? ¿Por qué no está Cata aquí? ¿Y por qué la puerta estaba abierta? ¿Y por qué hay sangre en el sofá? ¿Y por qué? Pues no te dije que el otro los mató Las mató, pues ¿Los mató Cata? Sí, y a Pami Sí, me puedo quedar con su habitación de grabación Por fin Siempre quise una sí Ahora sí, dolar Hacer videos juntos ¡Sales! ¿Y me invitas? No No, porque yo grabo en la madrugada Ojalá lleguen y te maten ¿Qué? Oye, atrevido ¿Cómo vas a decir eso? Si el del alma soy yo Ven aquí Ya, 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 ya Fuente, ya ¿Dónde estás? Salí corriendo para mi casa No, que gallina eres Ven aquí No, que está lloviendo Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!